El jefe del órgano desconcentrado de control de la magistratura o DECMA, Juan Peralta Cueva, confirmó que en lo que va del primer trimestre las quejas contra los magistrados y trabajadores judiciales de los diferentes juzgados se han incrementado considerablemente al punto de que solo las escritas sobrepasan las 300. En consecuencia, reiterando, enero y marzo tenemos más de 300 quejas, y esto solamente escritas, aparte de que están llegando más quejas verbales, pues probablemente estamos hablando de un número total superior a 400 quejas, solamente este año. Es una cifra muy elevada, efectivamente la situación está un poco preocupando por cuánto, qué está pasando con nuestros órganos jurisdiccionales, con otro juez, que hay bastante reclamo, pero más que todo en relación a personal administrativo y jurisdiccional, pero sí a algunos jueces. Así que estamos viendo eso desde el punto de vista de la investigación, qué podemos hacer, de repente muchas quejas a lo mejor no están debidamente fundamentadas, no están planteadas de forma correcta, entonces esas oportunamente a lo mejor van a ser resucitadas. En el caso de las quejas contra los magistrados, Peralta Cueva expresó que estas son en su mayoría por demora en la ejecución de las resoluciones. Más son por demoras, siempre, siempre, como les manifiesto a ustedes, siempre son por demoras en la expedición de sentencias, por demoras sobre todo en la ejecución de sentencias. Entonces sobre este último particular, en las visitas judiciales ordinarias, y en las visitas judiciales extraordinarias y no opinadas, estamos incidiendo, por qué razones, hay bastante expediente que están con sentencias firmes y no ejecutadas. Bien las partes no están impulsando el proceso ya cuando triunfan, o bien también algunos procesos que deben encaminarse de oficio hasta que se concluya definitivamente, no se está realizando por el señor juez. Entonces estamos justamente haciendo el seguimiento correspondiente. Para el jefe de la oficina desconcentrada de control de la magistratura o DECMA, no existe una explicación exacta al incremento de las quejas. Sin embargo, dejó entrever la falta de capacitación en los magistrados y trabajadores judiciales quejados. La verdad que no le puedo indicar en forma precisa qué es lo que está pasando, qué se está presentando, qué pasa con la conducta o el quehacer de algunos jueces, no de todos. Hay muchos jueces honestos, estudiosos y responsables. Esos son prácticamente la garantía de la Administración de Justicia. Pero hay algunos que de repente necesitan pues un poco de capacitación. Necesitan a lo mejor un poco también de diálogos, de conversación o algo, ¿no? Porque también puede darse el caso, ¿no? De algunos señores supernumerarios, que antes se llamaban jueces suplentes, no han recibido, yo no sé, no estoy informado exactamente, no han recibido a lo mejor la información necesaria, que una cosa es pues aprender la parte teórica del derecho, y otra cosa es la aplicación de esta parte teórica a los hechos, a la solución de los conflictos. Porque la solución del conflicto es la que vale en la Administración de Justicia. Y esa solución debe darse sin errores, sin equivocaciones, en forma precisa, con el objeto de que también esas decisiones que abiertan estos magistrados sean comprensibles por los justiciables.